Fuertes noticias en torno a la oficina de representaciones con Alejandra Guzmán y es que a través de un comunicado All Parts Move informó All Parts Move dará por terminada su contrato management con Alejandra Guzmán a partir del 4 de diciembre del 2022 concluyendo en el festival Bésame Mucho de Los Ángeles la última fecha de la etapa actual del Tuya Tour, Gus. Exactamente, Sokol Producciones también finalizará su trabajo con Alejandra Guzmán a partir de la misma fecha le deseamos todo lo mejor a Alejandra y no haremos más comentarios roqueros con mucho aprecio a cada uno quisiéramos decirles que ha sido una única y fenomenal experiencia trabajar con todos ustedes y sentir el gran amor que le tiene a la reina de corazones. Hay un señor que se llama Maurice, se llama Maurice, un señor holandés que es el que llevaba Alejandra, ese señor que está apareciendo ahí en la fotografía con ella es un señor muy explosivo, era un señor que cuando tú tienes una oficina de representación es para que te pare las broncas, para que tienen una relación pública bien con los medios con los fans, con las redes sociales y demás y este señor era de confrontación, de agresión, de demandas y lo que se empieza a rumorarse, dice, y no lo podemos corroborar porque no nos corresponde pero lo que está diciendo es que hubo falta de dinero en la última gira de Alejandra Guzmán cuentas malas, cuentas muchas que no están claras y Alejandra Guzmán toma la decisión de dejar a este señor Exactamente, gente muy cercana a Alejandra Guzmán me puede confirmar, bueno me dice que al parecer sí es un problema de dinero por la gira que se realizó junto con Paulina Rubio también las cuentas no cuadraron, se dio cuenta Alejandra Guzmán independiente a eso, también se dio cuenta que a lo largo del tiempo que estuvo con este señor Morís trató de alejar a todas las personas a su alrededor y lo logró dejándola completamente sola en algún momento Alejandra se da cuenta de que está completamente sola y al parecer es cuando comienza a tomar las decisiones otro momento importante que empezó a mermar la relación entre ellos aunque Alejandra se tardó mucho tiempo en tomar la decisión fue precisamente cuando hacen un programa especial que se llama La Noche que es para anunciar la gira de Paulina y Alejandra Guzmán ¿Qué pasa? Que durante la grabación de este programa del cual el señor Morís era el productor él le da preferencia en todo momento a Paulina Rubio e incluso en algún momento ponen a cantar a Alejandra Guzmán frente a las pantallas mientras que a Paulina Guzmán la ponían con la banda y todo a Paulina Rubio, perdón, la ponen con la banda y todo dándole mayor prioridad. Alejandra desde ahí se sintió desplazada y dice gente que estaba muy cercana a ambas cantantes que de hecho él trató de meter a Alejandra dentro de la empresa a Paulina dentro de la empresa y desplazar a Alejandra es decir, su interés era más por Paulina que por Alejandra Guzmán de ahí puedes entender entonces la falta de interés por solucionar los temas con una cantante del tamaño como lo es la señora Alejandra Guzmán y entonces no importarle más que precisamente lo que dicen era el dinero Mira qué cosa, hace serán unos cuatro meses a mí me tocó estar frente a frente con esta persona un compañero del medio Mario Larios me lo quería presentar estábamos frente a frente, lo que correspondía era un saludo cordial somos prensa y no tendría por qué haber sido tan grosero como fue me dejó con la palma así extendida y el señor se retiró ¿Y por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Pues no, me dejó, me hizo un aspaviento reconoció obviamente el programa donde estamos evidentemente de primera mano ha cuestionado en muchos momentos a Alejandra Guzmán pero no ha sido nada personal en cambio yo vi que este señor fue grosero conmigo lo vi tomando las cosas de manera muy personal y yo supondría que estaba muy comprometido con Alejandra al punto de olvidar ser una persona que se dedica al medio tomar las cosas de manera cordial y mira, dices que ni siquiera tomaba en cuenta Alejandra Y ahora, ojo, esto va a dar y yo creo que va a cambiar muchas cosas en cuanto a Alejandra, recordemos cuando sale la entrevista que haces en exclusiva con Frida esta empresa de representaciones de Alejandra lanza un comunicado comunicado que Alejandra no había autorizado y que después ella envió otro comunicado entonces dicen que tenía mucho que ver en la forma de expresarse hacia Frida, hacia los medios de comunicación si ya Alejandra se dio cuenta que era una persona por lo que dicen los demás no podemos asegurarlo pero los demás que aseguran que era una persona nociva no adecuada para los intereses y que aparte solamente estaba ahí por una cuestión económica y que no le favorecí a ambos sino nada más a él podría cambiar el discurso de Alejandra Guzmán quien aseguran quienes pertenecen a su círculo dicen que desafortunadamente es una mujer muy influenciable entonces podría cambiar y podría ser otra la situación ¿sabe lo que me dijeron? este cuate, Maurice como se llame el señor holandés ese le borró todos los contactos de la gente cercana de su celular a Alejandra entonces Alejandra por eso no tiene el celular de Frida no tiene el celular de nadie ¿por qué? porque este cuate estaba sobre ella todo el tiempo todo el tiempo entonces a lo mejor podían cambiar las cosas para bien para Alejandra Guzmán porque al parecer era una mala influencia ese señor holandés y además dicen que las cuentas no salieron muy claras exactamente gracias